...asesor de la zona de innovación, área de desarrollo. Gracias. Buenos días a todos. Tenía un título un poco más largo y quise hacerlo corto. En realidad, la presentación que voy a dar tiene técnicas y algunas herramientas de cómo crear desde el servidor un servicio en tiempo real. Primero, para que me conozcan, yo soy cofundador de SkatesWithYou.com. Nosotros fuimos seleccionados en una ronda de Startup Chile. Tenemos constituida nuestra compañía en Chile actualmente. Soy cofundador de CometBits, con el que hemos desarrollado algunas cosas como motores en tiempo real. para juegos y que, bueno, corren en diversos dispositivos y en la web. Y también soy parte y director de Google.com, que es una aplicación para iPhone ahora, pero va a ser para todos los dispositivos móviles. Y es una aplicación de mensajería muy parecida a WhatsApp, pero con ciertos cambios e implementaciones con Facebook. Es un messenger más social. Bueno, entonces, para comenzar, pues, para mí, tiempo real es la experiencia del usuario cuando recibe información inmediata, instantánea. A veces sin necesidad de pedirla al servidor. Muchas veces, cuando nosotros hacemos una aplicación web, nosotros hacemos un requerimiento, por lo general puede ser un requerimiento AJAX, asíncrono, para nosotros mostrar, sin refrescar la página, un contenido. Pero nosotros tenemos que hacer la petición y el servidor nos responde de inmediato. Cuando hablo de tiempo real, muchas veces... Como cuando nos llega un push al teléfono, si tiene un smartphone. Entonces, esta experiencia nos va a notar que cualquier noticia que pase alrededor y que nosotros estamos suscritos a esa noticia, nos va a llegar, sin necesidad de nosotros pedirla. Entonces, esa es más o menos la experiencia en tiempo real. Entonces, vamos a hablar acerca de algunas cosas hoy. Y, bueno, eso es como que... algunas palabras claves de lo que vamos a hablar. Y vamos a empezar un poco por tecnologías que no son tan complejas, son parecidas a lo que hacemos hoy en día con web apps. Y es long polling, por ejemplo. Y long polling, por lo general, lleva una arquitectura a publicación suscriptor. Y para los que conocen un poco de sistemas operativos, pues esto es... Yo me suscribo a un canal que quiero obtener noticias o mensajes. Y cuando ese canal tiene la información que yo requiero, él me la envía. Entonces, ¿cómo se maneja esto usando JavaScript en la web? Bueno, se usa, por lo general, un requerimiento AJAX, un requerimiento asíncrono, hacia un servidor. Pero este servidor necesita soportar requerimientos asíncronos. Es decir, poder mantener la conexión abierta hasta que le llegue una actualización y de ahí enviarla al cliente, o es decir, al browser. Entonces, el cliente hace el requerimiento asíncrono y el servidor espera la actualización y ahí lo envía. Si no existe una actualización en el servidor después de cierto tiempo, es recomendable igual cerrar la conexión. Y el browser vuelve a hacer el requerimiento. Se llama long polling precisamente porque a diferencia del polling, el polling es cuando muchas veces antes trataban de hacer este tipo de aplicaciones y lo que hacían es preguntar al servidor a cada momento, a cada segundo, por información nueva. Obviamente esto no es escalable porque si tú tienes cientos o miles de usuarios que están preguntando al servidor y por lo general obviamente están haciendo una entrada y salida porque probablemente están consultando una base de datos, van a saturar el servidor y obviamente van a haber respuestas lentas. Entonces, el long polling lo que hace es hacer un polling un poco más alargado. Es decir, yo hago el requerimiento, el servidor no me responde de inmediato si no hay ninguna actualización para mí, sino que espera a que haya una y ahí me la envía. Entonces, eso se trata del long polling y ya vamos a ver qué herramientas podemos usar para poder implementar esta técnica. Otra cosa que podemos usar para crear aplicaciones en tiempo reales es los TCP sockets. es un canal bidireccional, está soportado por la capa de transporte y es como que una capa más baja que HTTP, tienes que hacer lo del long polling y aquí, bueno, aquí sí tienes que programar un poco, hay un poco más de dificultad a programar, quizás al entenderlo. Bueno, el stream es en bytes. Esta es la diferencia con el web socket, que luego vamos a ver. Y bueno, tú mismo puedes hacer tus propios protocolos basados en esta capa TCP y puedes implementarlo en cualquier lenguaje, puede ser en Java, en Python, luego lo vamos a ver. Entonces, también vamos a ver cómo he usado TCP sockets. Todas las técnicas que les estoy diciendo, que les voy a mencionar hoy, ya las he usado en algunas aplicaciones o en algunas cosas que ya están publicadas en algunas de las compañías que soy cofundador. Entonces, WebSocket es otro protocolo que nació de toda esta ola de HTML5 y hacer más aplicaciones en tiempo real basadas en la web. Y bueno, lo que hace en sí es usar HTTP para pedir el requerimiento, pero luego cambia el protocolo usando un handshake en el header del requerimiento y hacerle un upgrade a WebSocket. Esta implementación, cuando haces WebSocket, ya está documentada, hay una referencia de la W3C y obviamente tú puedes implementarlo en cualquier servidor. Nosotros lo hemos hecho hoy en Java y hay una librería también en Node.js que ya vamos a explicarles cómo funciona. Pero WebSockets hoy en día es como que el futuro de los juegos multijugador o aplicaciones web, ¿no es verdad? Que sean multiusuarios. Porque te permite manejar diferentes conexiones que pueden ser basadas en thread. Y obviamente, pues, la conexión se hace desde el browser. Entonces, eso te permite quizás crear una aplicación en Android o obviamente una aplicación móvil, web móvil. Una aplicación para Android, para iPhone, para cualquiera de estos dispositivos que soporte WebSockets en su browser. XMPP es otro protocolo, otra técnica interesante que lo usa WhatsApp, lo usa Google Talk. Y algunas otras compañías han usado XMPP y es porque esto se volvió un estándar luego que se hizo famoso Java. El protocolo es basado en XML. Todos conocen, si todos conocen XML, pues, simplemente usan un wrapper de XML para mandar los mensajes. Y de esta manera, pues, los puedes procesar o parsear en el servidor y asimismo en el cliente. Entonces, ¿qué tiene bueno XMPP? Bueno, que es un protocolo estándar y tú puedes crear tu propio servidor XMPP a diferencia de otros servidores con protocolos, pues, para mensajería instantánea que son privados. XMPP es open source. Y OpenFire es un gran ejemplo de servidores que puedes montar. Fácil de instalar. Y con ciertos tutoriales, pues, ya puedes empezar a correr una aplicación en XMPP para mensajería en tu... usando Objective-C o usando Java para crear una aplicación móvil o simplemente usando la web. Entonces, después de todas estas técnicas, hay ciertas cosas que considerar cuando uno trabaja y desarrolla aplicaciones en tiempo real y que tienen que ver con comunicación. Comunicación me apasiona mucho, en realidad, y es muy importante alrededor del mundo. Y los firewalls, por lo general, cuando tengo que usar puertos de conexión, son el peor enemigo. Entonces, siempre hay que tener cuidado de que si hay un firewall que me esté pidiendo conectarme a mi servidor, puedo usar ciertas técnicas para, obviamente, poder obviarlo y poderme conectar a mi protocolo. En este caso, por ejemplo, cuando pasa esto en XMPP, hay técnicas para usar HTTP, parecido a lo que pasa con WebSockets. Usas HTTP para conectarte y luego cambias el protocolo al que es. En este caso, XMPP. Y bueno, siempre hay que verificar si los puertos de conexión que yo estoy usando para levantar el servicio están funcionando. Hace poco, por ejemplo, tuve un problema porque había ciertos puertos en que el ancho de banda, por ejemplo, Claro, me estaba impidiendo mandar información. Y yo que estoy haciendo una aplicación de mensajería móvil, es importante tomar en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, no sé si han escuchado de Viber, es otra aplicación de llamadas por medio de IP, voz IP. Y ellos, por ejemplo, usan dos canales para poder conectarse al chat y otros dos canales para poder conectarse por voz. Y ambos tienen diferentes puertos. De hecho, manejan cuatro puertos. Uno para enviar, otro para recibir, tanto para mensajes como para voz. Entonces, eso implica que hay ciertas ocasiones en que ciertos puertos solo tienen un ancho de banda y no permite una buena experiencia de usuario si solo uso un puerto bidireccional. Entonces, eso es, por ahí, una recomendación importante. Y otra de las de como que los impedimentos cuando trabajo en web de usar servicios en tiempo real. porque yo puedo estar corriendo mi servidor en el puerto 80 en mi dominio, pero puede ser que yo esté levantando el servidor en tiempo real, es decir, algún programa en Java, Python, Erlan, lo que sea, en otro dominio. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy pidiendo recursos a otro dominio y ahí es cuando me encuentro con una política de seguridad que es el Same Origin Policy. Y esto, pues, obviamente, lo que indica es que hay un bloqueo para tú pedir recursos a otros servidores que no sean el de tu dominio propio. Entonces, hay dos técnicas, obviamente, para poder obviar esa política y poder hacer, obviamente, que tu aplicación funcione usando un servidor en otro dominio. Y esto es usando Cores, que obviamente simplemente lo que hace es escribir un header en la respuesta a la petición del requerimiento que pide el contenido y decir que el acceso puede ser para cualquier dominio o también puedes, en vez de ese asterisco que está ahí, puedes definir los dominios a los que tú quieres, obviamente, que el recurso que la petición de recursos sea permitida. Obviamente, esto por seguridad no puedes dejarlo habilitado para todos porque puede causar, obviamente, que haya un cross-site resource sharing, no, que haya un cross-site scripting que diga y eso, pues, obviamente, te va a hackear el servidor. JSON-padding es otra técnica anterior a course que también se usa para obviar esto de los recursos que son pedidos a otro dominio. ¿Y qué pasa con esto? Lo que hace es un pequeño hacking o truco al elemento script. El elemento script en HTML puede pedir recursos de un script a cualquier servidor. ya no hay ese same origin policy que no te permita hacerlo. Por ejemplo, cuando tú cargas jQuery de Google no tienes ningún problema. Entonces, lo que se hace en JSON-padding es explotar esa apertura que tiene el elemento script y en vez de cargar en el CRS una dirección de dominio ha apuntado a un script guardado en el servidor lo que apunta es a una especie de servlet o obviamente página dinámica que lo que hace es crear un objeto JSON que ejecute una función un callback en tu cliente y le manda la información que quiere enviar. Entonces, de esta forma en vez de cargar un script lo que hace es tratar de ejecutar una función JavaScript por medio de un recurso que está haciendo petición. Entonces, ahora les voy a mostrar un poco las diferentes herramientas que he usado y que se usan para crear diferentes aplicaciones en tiempo real. Y Tornado, por ejemplo, es una tecnología que salió hace unos años. fue una de las primeras tecnologías que yo probé para desarrollar aplicaciones haciendo long polling. Y Tornado, igual que Node.js, que lo vamos a ver después, lo que hace es usar E-Poll y crea un servidor non-blocking que es muy usado cuando tiene servicios que dependen mucho de la carga de la base de datos. Es decir, que tu cliente pide un contenido y obviamente tú tienes que consultarlo a la base de datos y luego regresarlo y eso pasa muy a menudo en tu servicio y tú obviamente sabes que un I-O, un input-output es muy costoso, peor en internet. Entonces, tanto Tornado como Node.js y algunos otros servidores lo que te permiten es hacer requerimientos asíncronos hacia un disco de entrada y salida y mientras eso pues va manejando todos los otros requerimientos que otros clientes piden. Entonces, eso es lo que se llama non-blocking porque no bloquea el servicio mientras está preguntándole una base de datos que por lo general pasa cuando la base de datos está saturada alguien pide por ejemplo el sitio y mientras no se desocupa el web server de esperar a la base de datos a que responda la página puede salirte que no está disponible. Entonces, eso suele pasar en servidores comunes pero Tornado y NOJS están diseñados para este tipo de requerimientos en tiempo real donde es muy importante responder de manera rápida y hacer que estas entradas y salidas sean asíncronas y no bloqueen el servicio. Entonces, Tornado pueden buscar es muy fácil de implementar un ejemplo yo corrí Tornado usando Java ME para hacer una aplicación móvil en BlackBerry y pude hacer un polling desde BlackBerry y poder tener feeds en tiempo real desde una aplicación nativa no estoy hablando de una aplicación web una aplicación nativa usando Java ME que hacía un requerimiento asíncrono a Tornado y Tornado cuando tenía una actualización la enviaba directamente a mi cliente móvil. Entonces, Tornado es muy usado para long polling y también para WebSockets porque tiene una librería que es Socket.io que nació de Node.js y ahora tiene ese soporte y aparte como es una implementación en Python tú puedes mezclar esto de los WebSockets con los Sockets TCP que es algo muy interesante. bueno, tú puedes mezclar TCP Sockets con WebSockets lo único que tienes que hacer es obviamente tratar a los WebSockets diferentes y luego transformarlos a TCP Sockets y obviamente ya tener tu programa estándar de mensajerías para poder recibir peticiones tanto del browser como de un móvil que quiera implementar TCP Sockets. Entonces, de Node.js no voy a hablar mucho Node.js en realidad es una de las herramientas que usé hace más de dos años y presentamos un proyecto muy interesante que fue uno de los primeros proyectos de emprendimiento que presenté Startup Chile y también lo presenté en un barcamp que se llama Crayola. La tecnología es muy interesante y luego la vamos a ver. Comercialmente no ha sido explotada aún tuvimos buenas conversaciones en un principio con centros de convenciones y eventos como este que puedan generar interactividad entre móviles y pantallas. Luego lo vamos a ver. Pero Node.js obviamente está hecho en JavaScript y corre JavaScript y luego es compilado por medio de B8 a C y lo que te permite también como implementa Apple es tener llamadas asíncronas hacia disco. Es decir tú puedes hacer una escritura o una lectura a disco asíncronamente. Es decir mientras yo pido un recurso a disco yo no me bloqueo. Es parecido a lo que pasa en Ajax en una página web. Lo demás sigue funcionando el servidor sigue respondiendo peticiones y el callback o sea el requerimiento que hizo el cliente por esa petición espera simplemente hasta que el recurso se libere y hace un push al cliente y de esta manera puede generar long polling. Entonces los callbacks son algo súper interesante aquí en Node.js usando JavaScript callbacks en todas partes y de alguna manera para mí se me hace muy cómodo porque JavaScript es un lenguaje muy fácil de aprender muy fácil de usar y lo que puedes hacer con Node.js usando long polling o web sockets que para esto hay Socket.io son infinidades de servicios tanto para que los puedas accesar desde la web como también para hacerlo con aplicaciones nativas. Otra herramienta muy importante que estamos usando ahora es un servidor de colas que implementa AMQP que es un protocolo de encolamiento y que tiene algunas cosas muy interesantes como el fanout y publish subscriber también algunas técnicas en las que yo permito pasar mensajes a diferentes procesos que pueden estar escritos en diferentes lenguajes y de esta manera puedo hacer interoperables y aplicaciones distribuidas de tal forma que yo puedo pedir un por ejemplo hoy en día lo que estamos haciendo es escuchar por ejemplo el hashtag sepequito no terminé de programar esto me salió un error ahorita pero hubiera sido interesante mostrarlo escucho el hashtag sepequito por imágenes que la gente puede estar subiendo en tiempo real y lo que pasa es que mientras yo lo escucho en Node.js implementando RaviDMQ yo envío esas imágenes a otro proceso que está hecho en Python y este Python lo que hace es hacer un resize de la imagen para crear thumbs de las imágenes y luego los publica en un servidor web otra vez en Node.js que luego le hace un push al cliente que está escuchando con long polling entonces toda esta infraestructura y toda esta arquitectura sobre RaviDMQ usa algunas de las herramientas que hemos visto y puede usar Node.js con tornado o simplemente algún proceso corriendo que está esperando a que un mensaje le llegue y obviamente todo esto es event driven es decir es orientado a eventos es orientado a eventos y no necesita obviamente que esté pidiendo a cada momento sino que espera cuando el evento ocurra entonces las librerías que hay para estos clientes de RaviDMQ son numerosas hay para Python Perl Lisp PHP C++ y C y puedes hacer por eso una especie de arquitectura interoperable muy interesante en la que puedes consumir diversos servicios quizás Twitter Stream o Facebook Stream o Instagram Stream de repente procesar esas imágenes hacer algún procesamiento de imágenes en el lenguaje que a ti te parezca más adecuado puede ser Python o C++ y esas imágenes luego procesadas ya publicarlas en un servicio que se encargue de no sé publicarlas a la web o de repente hacerle otro tipo de procesamiento y de repente al mismo tiempo estás procesando texto para hacer Natural Language Processing y al final pues converges todo y lo sincronizas en un solo servicio entonces es muy interesante y aparte tiene integraciones con bases de datos no relacionales como Redis y React que son dos bases de datos que he usado mucho especialmente Redis que también tiene un servicio para Publish Subscriber en el que tú te puedes conectar por medio de este servidor de colas y poder hacer y poder guardar directamente Redis o consultar procesar y todo este tipo de cosas entonces es muy interesante la verdad esta tecnología para usar con otras herramientas y poder tener diferentes servicios bueno otra de las de las cosas que nosotros hemos hecho y es importante hablar aquí de esto porque desde que empezamos a desarrollar aplicaciones y especializadas en esto de la parte de tiempo real comunicación desarrollamos una plataforma que le pusimos el nombre Rocket Server y que fue la plataforma que aún soporta y que soportó en un principio a un juego a un juego multiusuario en Ecuador llamado Club 40 que este juego pues recibía miles de peticiones al día y obviamente necesitamos implementar nuestro propio servidor de comunicaciones para obviamente decirle a alguien sabes que mira esta persona tiró esta carta y la otra persona está esperando a que sea tu turno cosas así entonces este tipo de mensajería y este software este middleware lo hicimos en Java implementamos nuestro propio protocolo en Json e integramos tanto TCP sockets como web sockets y esto es muy interesante de parte de esta plataforma porque lo que nos permite hacer es crear aplicaciones móviles que puedan ser en iPhone en Android en Blackberry y en el browser con Javascript y todos que se conecten a un solo servidor obviamente todas estas aplicaciones son centralizadas en el servidor y obviamente el servidor tiene que ser muy rápido para responder entonces el servidor creado en Java lo que hace es de middleware y sirve a la comunicación de todas de todos los usuarios si tienes un mundo virtual él es el que se encarga obviamente de decirle hey esta persona se movió a tal cuadrito y esta otra persona se movió a tal cuadrito y tú ves en el mundo virtual como todo el mundo se está moviendo entonces este servidor se llama un socket server y aparte pues también maneja el el cross domain policy que tanto te pide Flash y puedes crear obviamente sockets con Flash y hacer tus juegos en Flash entonces lo que hace esta plataforma que creamos fue te permite crear un juego en Flash y también crear un juego en HTML5 como en Gustes y también crear un juego en iPhone o uno en Blackberry obviamente Blackberry nos dio mucha mucha pelea pero nosotros fuimos los únicos creo no he escuchado de alguien más que haya lanzado un multiplayer en Blackberry pero lo lanzamos en el 2010-11 2011 en un barcamp también el primer juego Blackberry multiplayer en Ecuador y lo que hacías en ese tiempo obviamente ya no lo vimos soporte después pero tú podías jugar con alguien que estaba conectado en Facebook y con alguien que estaba conectado en Blackberry entonces esta tecnología realmente fue muy interesante y eso nos llevó a desarrollar más la plataforma entonces es parte de lo que estaba hablando es parte de un proyecto que se inició hace mucho tiempo como parte de un juego multiusuario multiplataforma y que bueno obviamente luego fuimos puliendo y desarrollando más hoy en día con esta plataforma del Rocket Server lo que estamos haciendo es tratando de implementar algunas otras cosas como un API para que se pueda dar el servicio para otros estudios de videojuegos o personas que quieran hacer su propio mundo virtual se conecten a esta plataforma y se olviden de todos los problemas que tiene hacer un servidor de Sockets y un servidor en tiempo real que son sincronización condiciones de carrera en el sistema operativo que saben que pueden pasar como deadlocks y diferentes cosas que pasan precisamente por consultar a una base de datos o un objeto compartido y todas esas diferentes cosas que nos pasaron y tuvimos muchos errores pero obviamente también los pudimos sobrellevar y aprender ¿tienes el cable para sonido? otra de las aplicaciones no hay otra de las aplicaciones que hemos realizado usando TCP Sockets esto ya les estoy contando un poco de lo que hemos hecho con todas estas técnicas y implementaciones de paradigmas nosotros desarrollamos y estamos desarrollando aún una aplicación de mensajería que se llama Jiggle Jiggle lo que hace es tener una aplicación en iPhone Android Blackberry y en el browser para que tú puedas mensajear desde el browser a alguien que está usando la aplicación en un iPhone que hoy en día no lo hace WhatsApp no sé si porque el browser no tiene un número de teléfono obviamente para poderte registrar pero lo que usa Jiggle en cambio con esa pequeña variante es ingresar con tu cuenta de Facebook luego con Twitter y poder simplemente mensajearte con contactos que tú prefieras de tus redes sociales no tienen que ser todos tus contactos de Facebook o Twitter pero solo los que tú invitas entonces más o menos hay una arquitectura así ya ha cambiado un poco pero usamos Redis usamos un Communication Server basado en ya lo que hemos creado en nuestra plataforma y cada aplicación pues tiene su 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 base de datos interna Jiggle.com también tiene su web server que maneja ciertos recursos como cosas como registros de usuario o quizás cargar un recurso de una imagen eso realmente lo puedes hacer igual con cualquier web server pero igual siempre necesitas optimizar entonces por lo general tienes Nginx que es un poco mejor que Apache y bueno esto se conecta con la con la infraestructura que es el Communication Server que está directamente conectado a Redis que es una base de datos no relacional y es clave valor lo que te permite hacer transacciones muy rápido porque esto es mensajería lo que lo mucho que quiero guardar son mensajes en tiempo real muy rápidamente entonces no necesito obviamente usar un MySQL porque para qué voy a tener tantas relaciones si lo que quiero es hacer un lock entonces es interesante como hemos manejado todo esto y hemos trabajado en una arquitectura también tratando de hacerla distribuida para diferentes aplicaciones aquí en apps de repente falta el browser que es una de las implementaciones que también estamos haciendo como les comenté poder hacer un un mix de TCP sockets y web sockets en un servidor trae muchas ventajas como esta en la que yo puedo implementar una aplicación desde el browser que pueda mandar mensajes hacia mi aplicación de iPhone y poder tener una mensajería en cualquier dispositivo en cualquier plataforma entonces le iba a enseñar un video no va a tener audio el audio es lo más lo más chévere creo de esto pero un poco para que entiendan lo que desarrollamos con Crayola fue hacer una aplicación basada en web esto es todo web que está integrada a redes sociales que tú puedes que tú puedes integrar y bueno implementamos en JavaScript los APIs para poder hacer todo esto de del acelerómetro y esta aplicación web que corre en Android y en iPhone usando las capacidades del browser para conectarse con WebSockets interactúa en tiempo real con una pantalla que puede estar ubicada quizás ahorita en alguna de estas paredes y pueden jugar pues más de 100 personas con nuestra aplicación pero obviamente por falta de espacio en las pantallas por ejemplo esta implementación solo la hicimos para que jueguen 6 personas simultáneamente jugando a a carreras de caballos entonces esto es como un alcance un poco distinto a todas las herramientas que existen implementaciones para interactuar con pantallas porque hay el Kinect hay visión por computadora que tú puedes hacer gestos interactuar con algo pero esto quisimos hacerlo porque es algo distinto y que puede ser a bajo costo y puede tener una implementación comercial para cualquier activación BTL que junte el BTL con la parte online porque obviamente integras Facebook y Twitter y que mejor tener una activación en la que tus usuarios se conectan por medio de las redes sociales y pueden crear awareness de esa marca entonces puedo estar en un mall en una pantalla jugando a los caballos y de repente con lo tradicional nadie se entera que hay este juego y hay premios pero con esta plataforma lo que permitimos es crear ese awareness en redes sociales para que alguien pueda postear bueno David Chang ha jugado a los caballos locos en el mall tal y ha ganado un un jugo de naranja más que sea pero pero es una aplicación muy interesante bueno eso en realidad es todo lo que les puedo contar sobre cómo crear aplicaciones en tiempo real me pueden hacer cualquier pregunta no quise meterme a fondo con código precisamente porque era una charla en un taller pero de todas las herramientas que les he conversado Tornado Nota S RabidMQ todas las todas las uso todas las uso porque realmente para para crear una aplicación en tiempo real o para crear una aplicación web o para crear un servicio muchas veces necesitas ciertas herramientas y otras no o sea hay gente que usa solo NoSQL y hay otra gente que usa solo SQL bueno yo uso las dos porque tanto las bases de datos relacionales como las no relacionales son necesarias para ciertas aplicaciones no como les comentaba no voy a usar una base de datos relacional aunque sea lo más rápida posible aunque sea la versión que tiene Facebook de MySQL no voy a usarla si es que sé que con Redis yo puedo guardar un clave valor que es lo que necesito para guardar mis mensajes y tenerlos archivados ahí pero entonces todas estas técnicas vale recalcar que son muy interesantes muy importantes y ciertas obviamente son para diferentes aplicaciones entonces eso es todo lo que les puedo contar no sé si alguien tiene alguna pregunta yo tengo un par de preguntas la primera más o menos cuánto es la relación de ancho de banda que consume utilizar long polling y web sockets y la segunda generalmente cuando uno hace una aplicación web utilizando Node.js y decir la aplicación está en PHP y toda la parte de concurrencia utilizando Node.js generalmente Node.js se levanta en otro puerto que problemas podría dar eso con firewalls y cosas por el estilo claro a ver la primera pregunta del ancho de banda o sea también depende un poco de tu protocolo porque si tú haces long polling igual tienes que definir un protocolo cuando digo protocolo no es algo wow es simplemente ciertas reglas que uno programa para poder decir mira el mensaje viene así el mensaje viene en un json o en xml y yo lo parceo de esta forma entonces de repente estás usando xml que usa una mayor cantidad de caracteres yo por eso me cambié a json y usa menos cantidad de caracteres y yo puedo mandar mensajes obviamente con menos bytes puede ser insignificante en un principio pero si si hablamos de escalabilidad y de usuarios concurrentes y todo esto esto puede ser significativo en la parte de ancho de banda porque obviamente estás consumiendo mientras más strings tengas para tu protocolo más consumo de ancho de banda estás teniendo porque estás mandando esos esos caracteres o en bytes o por mensaje como se hace en web sockets por medio de http entonces obviamente menos ancho de banda consumes con tcp por ejemplo pero http si es long polling quizás pueda consumir un poco más porque solo http y web sockets como es un cambio de protocolo o sea empiezas en http y haces un handshake y luego haces upgrade a web sockets usas menos ancho de banda aunque esto permanece abierto es una conexión abierta pero lo beneficioso de tener esta conexión abierta y bidireccional es que yo puedo es que yo no hago un polling al servidor a cierto momento o a cada momento sino que mantengo esta conexión no gasto recursos y puedo igual tener obviamente mis mensajes en tiempo real para la segunda pregunta lo de no.js en los puertos tú puedes levantar no.js un archivo obviamente vinculado con todas las librerías que corre el web server supongamos que lo corre en el puerto 80 y este corre el web server y es el que sirve a las páginas dinámicas y a todos los recursos y en otro puerto tienes que subir el como que el servidor en tiempo real que puede ser una aplicación hecha para long polling o usando socket.io para web sockets entonces sí tienes que usar dos puertos porque son dos servicios diferentes lo que sí es que tu javascript en el cliente va a tener que llamar o hacer un requerimiento alex al otro servidor que está sirviendo todos estos mensajes y él te va a dar obviamente todos los mensajes que necesitas recibir bueno mi pregunta iba un poco más hacia el tema de seguridades cuando usas este tipo de tecnologías ¿cómo manejas el tema de seguridad? ¿a qué nivel o dónde está ese control? ya por ejemplo cuando manejo TCP sockets puedo usar un secure layer o sea secure sockets o también puedo encodear mis mensajes y hacer que encriptar mis mensajes porque por ejemplo para TCP sockets yo estoy implementando mi propio protocolo o sea estoy en no en lo más bueno sí en la capa de transporte yo estoy implementando todos todos los streams no es como XMPP XMPP es una aplicación una capa arriba de TCP y ellos también tienen que encriptación Whatsapp tenía ese problema estaba implementando XMPP y mucha gente lo criticó porque no era seguro y ahora pues implementaron su propia encriptación de los mensajes y siguen usando el mismo protocolo entonces puedes usar encriptación o puedes usar las capas seguras que así como HTTPS hay para sockets como el SCL entonces en WebSockets tienes los WebSockets seguros y aparte los puedes encriptar eso por ejemplo lo estamos haciendo ahora para para Jiggle porque es una capa en TCP y es una capa como que propietaria porque nosotros estamos trabajando es un protocolo propietario pero nosotros estamos trabajando sobre TCP directamente entonces allí tu implementación obviamente puede ser de encriptado o de seguridad en SecureLay y a nivel de autorización es decir tú puedes consumir y tú no ¿cómo manejas ese tema de nivel de acceso? por ejemplo con uno de los servidores que nosotros teníamos manejábamos una política de cross domain también entonces cargábamos un archivo en XML que lo que te permitía es si había una petición de un dominio que no era el que obviamente mi servicio tenía que responder lo bloqueaba y no te respondía entonces eso lo usamos ahora en nuestra plataforma en Java no lo he usado por ejemplo en long polling porque son más servicios que no tienen que ver con transacciones pero si para esta otra cosa cuando necesitas autenticarte o alguna otra de estas funcionalidades que son necesarias para una aplicación gracias bueno igual este si alguien está interesado en trabajar en algo de esto nosotros estamos trabajando en las dos compañías en diferentes cosas para diferentes servicios pero usando este tipo de herramientas y aplicaciones en tiempo real y bueno se aprende bastante es muy interesante cuando cuando tienes este tipo de servicios y y y la mayor parte del tiempo si alguien te hackea pues eso es una bendición porque te ayuda a obviamente poder tapar esos huecos de seguridad y poder seguir avanzando pero bueno igual estamos reclutando colaboradores que quieran trabajar y pues aprender bastante de estas tecnologías para hacer aplicaciones interesantes usando notificaciones en tiempo real no hablé mucho acerca de los notificaciones push y los servicios push que se usan tanto para iphone como para android y blackberry pero eso es un tema también interesante que lo manejamos por lo general por ejemplo hay un hay un servicio bueno que es urban airship que utilizamos para la parte push que integra todo toda la parte push de de todos los dispositivos pero tú obviamente puedes crear tu propio push server y obviarte de de pagarle a estos servidores eso es lo que estamos haciendo ahora obviamente que necesitas un equipo y tiempo porque mientras el uno se dedica a la aplicación nativa para iphone el otro para el de android el otro para blackberry que por cierto es un pain el otro en el servidor web el otro en el servidor de comunicación el otro en las bases de datos en manejar los datos realmente es interesante trabajar en toda esta arquitectura y toda esta infraestructura que tiene algunos servicios algunas herramientas y que aprendes mucho entonces bueno eso eso es todo lo lo que les puedo decir acerca de este tema no sé si sigan teniendo preguntas yo creo que terminamos gracias no sé si no sé si no sé si Gracias.